Hola, hola amigos, aquí está de nuevamente para llevarles este mosaico de imágenes del mero centro y corazón de la ciudad de San Francisco, California. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas bendiciones a ustedes y a su familia de parte de su amigo Mr. Pancho. Bye bye. Hasta la próxima.